De acuerdo, ahora sí señores, llegó la auténtica realidad a la que nos tenemos que enfrentar Duelo serio, prueba del gilichur errabundo hidro Pues nada, toca rezar, a ver qué ocurre, a ver quiénes están ahí Porque tengo curiosidad por ver a quiénes va a poner el juego Menos mal que la del guba ha salido Vale, ha puesto al capullo esta además, madre mía Esto huele a peligro, tío, peligro absolutamente loquísimo, tío Vamos a ver si tenemos un poco de suerte Bueno, al menos se han salido dados interesantes, joder Por fin, lo primero, indudablemente esto Aquí hay que pensar mucho en curarse, eh, creo Porque van a estar dándonos por culo De forma muy habitual De momento Vamos a ir atacando Me sobran dos dados En dos dados voy a intentar En esta ronda todos tus personas reciben daño Vale, pues Voy a Voy a tener que gastarla ya, tío Voy a tener que gastarla 100% A ver si resiste el daño Pues menos mal que se lo hemos puesto, eh Porque si no No sé cuánto nos habría dañado Pero huele a que bastante además Vale, pues ahora vamos a ver, eh Ulti de Shangling Es el objetivo A ver si el juego se porta un poco bien Gracias Algo es Algo es Voy a quemar Pues Voy a tener que quemar Esa no, tío Lo siento De hecho creo que voy a utilizarla Esta Tengo dos cartas dentro, tío O sea, dos dados dentro Pua, tío Voy a poner a Baizu, tío Necesito empezar a usar a Baizu, tío Hay que curarse Pero desde ya Voy a sacrificar Estas cartas He de poner Invocaciones Invocanabos Porque tiene Tres aquí O sea, me estás jodiendo la vida, tío O sea, me va a atacar tres veces el juego ¿Cómo coño evito yo eso, tío? Buf No entiendo, tío El juego, el juego Algo está pasando aquí No sé por qué hay tres ahí Es que yo de verdad Os juro que no entiendo nada, tío Espero que... Yo que sé, tío ¿Qué ha pasado ahí, tío? Bueno De uno en uno Te lo acepto Tenemos invocaciones como para Hacer algo, tío Ojalá me quite de encima uno Ojalá mate a este La siguiente ronda, tío Ojalá pueda matarlo ya Y quitarme de encima uno, tío Ojalá De verdad os lo digo Sería impresionante Poder hacer eso, tío Bueno, vamos a ver Esto le saca cuatro Estupendo Y esto voy a invocar 100% Lo malo es que Hostia, la ulti de Xiangling No la hemos aprovechado ahí Pero tenía que quitarme a uno de encima, tío Ahora solo puedo hacerme un ataque En esta ronda, tío Eso ya de por sí es importantísimo Voy a usar la ulti de Baizu 100% Aguanta Su puñetera madre, tío Madre mía Nada, el juego está en modo enfermo, tío El juego es una mierda, tío Qué puto asco, de verdad O sea, no se puede hacer nada, tío Voy a intentar usar esta Tengo que matar, 100% Tengo que matar, es que... En la siguiente ronda De pensar en curarme Y en protegerme ya, eh 100% Va a usar la ulti 100% Para comenzar va a usar la ulti No tengo ninguna duda, tío Tenemos que... Bueno, tenemos aquí una... Bien, esta carta La voy a intentar poner Pero esta ronda Tenemos que aguantar vivos, tío No sé cómo Pero hay que aguantar vivos Vaya mierda de relanzamientos, tío Los relanzamientos son la basura, tío Vale, me saca cuatro, eh En principio son cuatro Aguantamos Vale Entonces Tengo que pensar Esta la voy a usar O sea, tengo Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Dos ataques quiero hacerle 100% Y luego tengo que curar Creo que voy a usar este, entonces No, voy a usar este Porque esto Me protege Vale, es que... Hostia Vale, voy a usar esta 100% Tengo que pensar en curarme, tío Es que... Si no, la podemos liar La podemos liar, eh Vamos a ver si... Me saca tres Uf Tengo que curarme Nada, no voy a atacar En esta ronda Lo bueno es que Empezamos nosotros La siguiente ronda, creo Empezamos nosotros Y... Yo creo que de un golpe Lo matamos Porque ahora la invocación Le va a hacer cositas ¡Bum! Bien Bien Vamos a superar esto Señores Y nos hemos curado una barbaridad Estupendo Pues ya está ¡Buf! Perfecto, tío Señores No hemos sufrido tanto, eh O sea Esto igualmente no hemos sufrido Pero porque hemos Pensado en curarnos Si no Seguramente habríamos sufrido Y nos habrían matado O sea Que hay que vigilar Pero bueno En general Lo hemos hecho Oye A tu casa Y no pases por aquí Nunca más Pringao Que eres un pringao Bueno pues duelo tabernario Que ya está al final del todo ¡Serio! ¡Hecho! ¡Hecho!